con Ariel García, precandidato a diputado nacional por la fórmula La Baña-Urtubey, el candidato de La Baña-Urtubey en la provincia de Tucumán, rumbo a estas PASO 2019. ¿Cómo estás, mi querido Ariel? Es un placer recibirte como siempre. Llegaste, gracias a Dios, al tránsito. Es un caos, no más los días lunes. Como todo comienzo de semana. Así es. ¿Qué te dejó las elecciones provinciales, mi querido Ariel? Bueno, una experiencia más en nuestra carrera política y sobre todo seguir trabajando para darle una alternativa a los tucumanos más en esta elección que se avecina, donde hay que elegir a nuestros representantes del pueblo para que vayan al Congreso Nacional. Y bueno, quienes tenemos una experiencia legislativa, me parece que esta es una gran oportunidad para mostrarles a los tucumanos de que así como hemos estado al lado de la demanda que nos ha dado la sociedad en estos últimos años, bueno, también estamos convencidos de llevar nuestra voz al Congreso Nacional para representar al pueblo de Tucumán. Un referente de la política a nivel provincial, un hombre de trayectoria que ha participado en estas elecciones, actualmente sos legislador. ¿Y por qué decidiste candidatearte en esta oportunidad a diputado nacional, mi querido Ariel? Fundamentalmente porque ahora no se elige gobernador, ni tampoco se elige intendente, ni tampoco se pone en juego la gestión municipal o provincial. Se eligen los representantes del pueblo. Es decir, se eligen parlamentarios. Se eligen diputados que son los que tienen que llevar la voz y poder representar a Tucumán, a nuestra provincia, de la mejor manera posible. Así que estamos convencidos de que ahora que la gente tiene que elegir diputados nacionales, va a poner en la balanza aquello que tenemos una experiencia, una gestión parlamentaria. Imaginate, yo tengo el orgullo de decir que soy uno de los legisladores que más leyes ha aportado a nuestra provincia, soy el autor de 63 leyes que rigen para nuestra provincia. Podríamos hacer todo un programa especial para contar cada una de ellas, pero la verdad que muy contento de haber hecho una labor parlamentaria que muestra la clara de una tarea legislativa para la cual le estamos rindiendo cuenta a la gente y qué mejor hacerlo a través de un proceso electoral que sea el tucumano el que pueda poner en la balanza y elegir a los parlamentarios que realmente trabajamos, darle la continuidad de que puedan ser representantes en el Congreso Nacional. Así que bueno, ese es todo el desafío que hoy emprendemos, sobre todo porque en estos momentos difíciles, a donde el pueblo tucumano está viendo cómo muchos trabajadores tienen que recurrir a la ruta, a llevar su protesta para poder ser escuchados. Lo que está pasando con los trabajadores de la actividad azucarera en el Ingenio Santa Bárbara, hablan a la clara de que la ausencia de los diputados nacionales, de los senadores nacionales es clara. Nosotros tenemos que tener diputados nacionales que en estos momentos difíciles de la actividad azucarera levanten su voz y que hagan escuchar que en el norte del país, en la provincia de Tucumán hay una actividad que es gran generadora de empleo como es la actividad azucarera y que hoy está al borde del quebranto. Entonces es necesario que la nación argentina mire a Tucumán como una oportunidad para generar empleo y que no lo mire con esa angustia de ver que en Tucumán se aumenta el desempleo como está sucediendo en muchas fábricas de nuestro país como consecuencia del fracaso de la política económica. Por eso es que voy de candidato a diputado nacional con Roberto Lavaña. Roberto Lavaña es el hombre que en momentos de crisis económica de la Argentina ya lo supo sacar adelante, tiene el coraje y la experiencia de cómo resolver estos problemas. Además, Roberto Lavaña es garantía de que se va a generar empleo y hoy justamente uno de los mayores déficits que tenemos en nuestra sociedad es que la juventud, los jóvenes que no estudian tampoco trabajan. Entonces necesitamos generar empleo, necesitamos que los jóvenes dejen de ser ese logán de ser parte del futuro porque generacionalmente son el futuro, pero hoy los jóvenes son el presente y de ese presente nos tenemos que ocupar. Por eso es importante generar empleo para los jóvenes y con Roberto Lavaña estamos convencidos que lo vamos a poder generar porque hay una propuesta clara y concreta, reducir los impuestos distorsivos que hay en todas las provincias para poder generar inversiones y sobre todo promoviendo el desarrollo de la mini, de la pequeña y de la mediana empresa, que de esa forma vamos a tener generación de empleo genuino. Respondiste a la pregunta que te iba a hacer, ¿qué puede aportar consenso federal para nuestro país? Y tu mirada como hombre de la política acerca del escenario nacional, del escenario político nacional de cara a estas elecciones del próximo 11 de agosto, las paso los distintos candidatos, Macri, Pichetto, Fernández Fernández, Lavaña, Urtubey. Bueno, nosotros le ofrecemos una alternativa, ni con Macri ni con Cristina. Acá tenemos un pasado que atrasa y tenemos un presente que nos empobrece. Entonces, plantear que las opciones son o con Cristina o con Macri, eso es un escenario falso. Hay un 40% de la población que está indecisa, que todavía no ha tomado ninguna decisión, que no quiere ni Macri ni Cristina y nosotros con Lavaña y Urtubey estamos siendo esa alternativa acá en Tucumán. Así que estamos convencidos que tenemos que cerrar la grieta. Esa grieta de querer ponernos de un lado o del otro es la que nos divide y lo único que genera es más desocupación, más inflación, más caída del salario. Totalmente. La gente, lo poco que trabajan, no le alcanza para vivir. Y aquel que no tiene trabajo directamente hoy está excluido de la sociedad y está condenado a ser de los nuevos pobres. Muchísimas gracias, mi querido Ariel García. Precandidato a diputado nacional, el hombre en Tucumán de la fórmula Lavaña-Urtubey. Gracias, mi querido Ariel. Y te vamos a invitar próximamente para que sigamos dialogando ya rumbo a este espacio del próximo 11 de agosto. Sí, de paso vamos a presentar también el resto de los integrantes de la lista. Estamos con la doctora Honoria Zelaya de Nader. También estamos con Diego Altier, que es un representante de los jóvenes trabajadores de gastronómico. Con Anita Salas, que es una biotecnóloga del Partido Socialista. Y con el deportista, el gran piloto Tommy García Hamilton, que también integra nuestra lista. También está Vero, que es una representante de las mujeres trabajadores de UATRE. El concejal Adolfo Díaz Chavero, de la ciudad de Alberdi. Y Carolina Aragón, una abogada de la ciudad de Aguilar. Es decir, una lista integrada con un gran consenso social con gente comprometida por Tucumán. Los esperamos para conocer las propuestas de todos ellos. Gracias, mi querido Ariel. Es un placer como siempre. Gracias.